Hoy estaremos aprendiendo cómo hacer una bella pared tipo loft, tipo industrial, tipo cemento. Espero les guste, no olviden suscribirse, darle like. ¡Veamos! Bueno, lo primero que debemos hacer es rasquetear y preparar la superficie. Quitar algunas imperfecciones, aunque aquí hay algunas imperfecciones, las voy a conservar para darle un efecto mucho más rústico. Empapelar, tapar las zonas que no queremos que se nos ensucien. Y ya, manos a la obra. Y hoy estaremos trabajando con la marca Recol, con su producto llamado Love. En este caso vamos a usar un gris y necesitaremos espátula, la llave y darle caña. Esta pared está con estuco, está con masilla, no está imprimada, no tiene primer ni tiene pintura. La voy a aplicar de esa manera, vamos a ver qué tal nos va. ¡Vamos a la obra! ¡Vamos a la obra! ¡Vamos a la obra! La aplicación de nuestro estuco no tiene una dirección, ya que no es necesaria, debido a que el cemento, que es el que intentamos simular un poco, no es perfecto. Entonces yo puedo trazar mi estuco en cualquier dirección. Bueno, una vez dejamos secar nuestro estuco de dos a cuatro horas, y vemos que la superficie ya nos permite una nueva aplicación de estuco podemos pulir con una lija 600-800, o si queremos un acabado más rústico, lo dejamos tal cual nos quedó y aplicaremos la siguiente mano. Vamos a darle la otra mano. ¡Gracias! 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 Tipo cemento o tipo industrial Espero les haya gustado No olviden suscribirse, darle like En la descripción dejaremos Un link de un canal Que estamos apoyando Nos vemos a la próxima, espero sus comentarios Sugerencias Y manos a la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!